Ojalá nunca te pesque la policía, pero si lo llega a pescar a tu marido nada más. Señor, traigo la guila descalza. Él me habla a mí y yo lo resolví, hombre. ¿Qué trae a esto? Marcela, eres una mujer que desde chica estás en el medio artístico. Ya escucho de acá, ya me arreglé el oído. Eres una mujer que desde que eras una niña estás en el medio artístico. Te has forjado, has cantado, has estado en el clima, te cansaste con una figura pública muy reconocida, eres influencer, tienes muchos seguidores. Sin embargo, si yo me meto a Google y pongo Marcela Mistral... Ay, no, hombre, te salen un chorro de cosas. ¿Sabes qué es lo primero que sale? ¿Qué? ¿Keeping up con los de Negris? No, la pelea con Kareli. Ah, ya. Es cierto. La pelea. ¿Te molesta? No. Fíjate que hasta hace poco se trató el tema que no habíamos abordado nunca, porque nunca hubo réplica de nada, porque eso fue algo que sucedió dentro del estudio, bajo una línea de personas que ya no están incluso en la empresa, con un chícharo, con una historia, con una secuencia que querían orillar a cierta situación. Yo de pocas cosas me arrepiento y es algo de lo que yo podría haber corregido. Es decir, haberme dejado llevar por una línea que hasta hoy traía una consecuencia fuera de contexto. ¿Me explico? ¿Podemos escucharla? Claro. Por favor. ¿Eres influencer? ¿Por qué tienes un millón de seguidores? Ya lo había dicho en la cita. ¿Qué, perdón? Ya lo había dicho en la cita. ¿Me puedes contestar otra vez? Por mis fotos. ¿Eres influencer? Sí. ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? Pues, no, no anuncio nada. ¿Cómo? No anuncio nada. Entonces, ¿por qué eres influencer? Nada más. No voy a calificar, punto. ¿Por qué no piensa calificar, Musa? Me reservo mis comentarios. Porque tiene más seguidores que ahí. Y ahora tiene más seguidores que todos juntos aquí. Mira, yo estaba ahí al lado. Yo estaba ahí al lado y puedo nada más confirmar lo que está diciendo Marcela. Este es un programa en el que sobre todo... Había línea. Sobre todo los que estábamos en el jurado, que éramos Marcela, Gina Pastor y su servidor. Los que estábamos ahí y recibíamos muchas instrucciones sobre todo en el tono. Tú escoges qué decir sí, pero en el tono que te estaba pidiendo en aquel entonces... Y comúnmente, pues a veces lo sigues, a veces no. Sabemos, como decías ahorita, no se improvisa en un proyecto. Tienes una línea y ya tú sabes, de acuerdo al calor de la situación, cómo manejarlo. Sabes que después de eso, yo me sorprendí mucho de la reacción, de la circunstancia fuera de tono, fuera de contexto. Lo abordamos hace poco en nuestro podcast de Parejas y Disparejas, todos los martes a las 8 en vivo en YouTube. ¿Por qué no conocen, Iris? No se lo pierdan, está bien padre y es día de veras. Entonces ahí lo abordamos y pues ha habido mucha algarabía. Esta niña ya se hizo súper famosa, padrísimo, tiene una historia de esfuerzo, de trabajo, circunstancias que yo desconocía personales de su pasado. Entonces, pues mis respetos. Ya la invitamos, pero no nos ha contestado. Bueno, la invitamos al aire, pero ya no supimos su acercamiento, ¿verdad? Ya la blindaron, antes sí te contestaba ella. Ahora ya le dijeron, ¿sabes qué? Y ojalá que se rodee de buenas personas, sobre todo por el entorno y la ganancia que representa el camino hacia donde ella va. Haga lo que hagas, siempre hazlo bien y hazlo macizo, ¿me entiendes? Lo hace macizo, ¿eh? No sé a qué te refieres. La forma en la que gana dinero. ¡Cintia! ¡No, pues sí! Señora Mayagüey, ¿sabes? No, no, mis respetos, nuestros respetos. La verdad es que han pasado años, ha trascendido el pecado, así lo digo yo, en tono de sarcasmo. Pero al final del día, pues ahora que ella está dentro de esto, sabe cómo es y cómo se maneja. Pero bueno, pues yo a partir de ahí, mira, pinté mi rayas aquí en sus macetas y yo ya mejor ya no sigo la línea de otros. Si tú le quieres decir algo, ven y tú cuéntale los chicles porque yo ya no me voy a meter. Pero ese día, recuerdo también que una de las críticas fue el giro de lo que ella hacía. Pues porque querían que... Si es algo que te molestaba en su momento. No, 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 querían que saliera la luz. O sea, a ella la habían invitado, me parece, porque desconozco también los temas de producción, a ella la habían invitado para exponer ese caso, ¿verdad? De lo que ella de alguna forma estaba involucrado o le involucraron sin querer. Entonces, querían que saltara, ¿no? Porque ya ves que sacaban de repente nota roja y luego acá y que te vimos y un video y tal. Entonces, era como mucho sarcasmo, mucho humor negro. Y al final del día, pues fue parte de ese momento. Yo después dije, bueno, yo voy a pintar mis rayas. Si en algún momento tengo la oportunidad de verla, de acercarnos o que se dé el acercamiento, pues de forma de persona a persona, de mujer a mujer, hablarlo fuera de las cámaras, fuera del show que se necesita para que todo esto trascienda, ¿no? Y bueno, tan ha trascendido que le ha ido increíble, ¿no? Y que le vaya bien a todos y que cada quien haga con sus macetas lo que quiera. Le va bastante bien. Pero bueno, aclarado...